Médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán lograron devolverle la capacidad de hablar al joven Héctor Zacarías Solán, quien durante dos años se vio impedido de hacerlo como consecuencia de una esteneosis traqueal. Héctor comentó que fue víctima de un asalto con arma blanca, del cual resultó con un trauma abdominal. Tras sufrir ese ataque, fue llevado de emergencia a un hospital y fue entubado por los doctores para poder estabilizarlo. Sin embargo, la sonda que le colocaron para facilitarle la respiración le provocó una esteneosis traqueal. Esto obligó a los doctores a practicarle una traqueotomía para que pudiera respirar, pero la intervención le impidió volver a hablar. Después de dos años de visitar varios hospitales e ir a buscar ayuda a ciudades como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, llegaron al Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, que recién incorporó al cirujano de Tórax, Gary Vargas Mendoza, de nacionalidad boliviana. Con información e imágenes de Tomás Antonio Martín Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.